Bueno, es que cuentan queridos amigos de Ley y yo en un nuevo game, acá vamos a ver Ah, Supi contra Eddie, vieron que agarré el game un poco empezado eso, porque acabé de entrar y a partir de ahora me parece que voy a hacer más games que estén jugando en vivo, ¿no? No porque me parezca que los games que miro en partida grabada salen mal ni nada por el estilo pero me parece un poco más interesante, ¿no? Que yo esté viendo el game junto a ustedes o sea, al mismo tiempo que va sucediendo, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, no sé qué es lo que pasó, entonces, porque obviamente está sucediendo ahora el game entonces está bueno porque voy descubriendo con ustedes qué es lo que va pasando y bueno, eso, un poco más de emoción Vemos que está jugando en Mongolia, lo que es bastante interesante porque obviamente no eligieron el mapa Mongolia, ¿no? Como vemos acá es Mongolia porque yo conozco el estilo del mapa, ¿no? Cuando tiene muchos cliffs así, estas montañas y es cerrado con este tipo de árbol sabemos que es Mongolia, sin embargo los jugadores no tienden a elegir mapas específicos sino eligen full random que serían todos los mapas posibles que vienen con el Age of Empires, ¿no? Menos dos o tres que la verdad no sé exactamente cuáles son pero sé que dos o tres no salen en full random Vemos que no sacó Telar y ya está sacando las tres milicias para ir Drush lo que es interesante porque Mongolia es un mapa muy muy cerrable, ¿sí? Y bueno, termina con estrategias interesantes porque a veces se puede colar un aldeano, ¿no? Si el rojo estuviera colando un aldeano, este, podría hacerlo A veces normalmente se quiere pujear fuerte y a veces también se quiere apenas boomear durante un tiempo lo que también es totalmente plausible Vemos que ambos son ingleses así que deben haber elegido silenciación en espejo Y Zupi ya totalmente cerrado Parece que no va a querer sacar Telar para upear lo que es muy muy interesante, muy raro Este, hoy día, vamos a chacar el chat porque como vemos, para probar que está en vivo, Spaden está comentando Spaden que es del mismo clan de Zupi Este, Spaden que ya lo vimos morir contra Prome en el canal No sé si ya lo mostré En fin, es un gran jugador también, así que, este, bueno, eso Vemos que Eddie, ah, Eddie lo deben conocer también Eddie hizo un par de videos de él Obviamente cualquiera que juegue al Age bastante seguido sabe quién es Es un francés muy muy alto nivel para jugar en arena Y como vemos, este mapa no está tan tan diferente de arena Cuanto, cuanto podría ser Tampoco sacó Telar Así que muy muy interesante el start de ambos jugadores Y lo más interesante es que no sacó Drush No sacó, este, las tres milicias Entonces no va a tener como protegerse del Drush enemigo Y, este, esto no va a ser grave para nada Porque como está totalmente igualeado No va a tener demasiados problemas Está yendo FC como si jugara en Black Forest No sé si se dieron cuenta, pero tiene 26, este, aldeanos Así que va a pasar, este, como si fuera 26 más 2, ¿no? Que es la estrategia más común para ir Fast Castle Hoy día es sacar 26 aldeanos en Feudal Este, sacar 2 aldeanos en el pasaje a Castillos Y después, este, en, o sea, mientras estás en Feudal, ¿no? Estás en Feudal, sacas 2 aldeanos Pones Mercado, pones Herrería Y después sí, este, puedes pasar a Castillos No sé si va a querer poner un Mercado O si va a preferir poner Herrería y, este, Arquería, ¿no? Porque es obviamente Ingleses Y los Arqueros Ingleses tienen un rango gigante Acá 3, 4 Arqueros Ingleses en Castillos Podrían ser totalmente mortales para matar 3, 4 aldeanos Si es que no saca Telar ahora Cuando llegue a este Feudal Zupi, ¿no? Lo interesante acá es que está arriba de la colina Entonces las milicias tumban muy, muy rápido Este, la palizada Así que tiene que tener un aldeano por cerca Zupi Eh, perdón, Eddy Por si acaso, ¿no? Tiene que tener cuidado con eso Está usando el Scout para explorar Lo que es bastante positivo Ya sabe dónde está Ahora probablemente está buscando los recursos para más tarde Ahora sí está mandando a hacer la empalizada Y me parece que va a querer seguir Mercado y Herrería Lo que es interesante Está acá, está el Mercado Va a tener que sacar 3, 3 aldeanos Entonces en vez de 2 Porque el Mercado con un solo aldeano Demora un cachito más en hacerse A no ser que quiera usar este aldeano No sé si está poniendo la Herrería Ya vamos a chequear No tuvo buena, buen start Este, el jugador de Francia Tengo que estornudar Ahí Bueno, en fin No tengo que estornudar más Tienen que poner la Herrería Sí o sí Porque si no va a, este Quedar muy, muy atrás Vamos a ver Supi Puso el cuartel Y como dije Herrería y Arquería Acá están Herrería y Arquería Este, interesante ¿No? Uno pone Mercado El otro pone Arquería Y van a tener 2 estrategias diferentes Uno quizás Full Boom El otro, este Va a ir por Crossbow Para intentar abrirlo No va a ser fácil Pero me parece que Con un par de Crossbow Y unas catapultas Puede llegar a entrarle ¿No? Un poquito más tarde Eddie ya sacando la Stonewall Va a querer poner un castillo No encontré los aldeanos agarrando piedra Acá está No había visto los aldeanos agarrando piedra No entendía por qué subía tan rápido La La piedra ¿No? Y acá vemos que puso Mercado Herrería Va a querer sacar Longbow O al menos un castillo defensivo Tiene la economía bastante tranqui Bastante buena Este Eddie está muy, muy protegido Ahora con la Stonewall Vamos a ver El de parte de Supi Que es lo que va a querer hacer Todavía no cliqueó Upa castillos Tiene sentido Porque sacó Este Un arquero Y además Tiene la economía un poco rara ¿No? La verdad Este Además de que sacó el Drush Obviamente Este Se hablan entre ellos Preguntándose si van a boomear Obviamente van a boomear Este mapa muy, muy cerrado Por ahora Las tres milicias parece que están pegando a la casa Pero no están haciendo demasiado daño Así que está Totalmente ok Ahora vemos que ambos jugadores Están yendo a Castillos Nomás Ya está sacando un par de arqueros Lo que puede ser interesante Si Encontrar algún lugar donde Acá Mira Esta empalizada Pero nunca la va a encontrar Jamás va a encontrar esta empalizada Porque tendría que cliquear justo acá Y eso sería muy, muy difícil Por el resto Está totalmente cerrado Con piedra Y este edificios Así que no va a poder entrar por ningún lugar Supi con esos arqueros Y tampoco va a poder hacer demasiado daño ¿No? Porque Edi Inteligentemente movió la madera para atrás Este En cualquier momento Va a querer poner un castillo Ya está llegando a A castillos O sea No sé dónde va a querer poner el castillo Porque va a ser defensivo Sin duda No va a ponerlo afuera Este Pero podría ponerlo quizás Acá Pero no sé si en esta colina Puede llegar a poner El castillo Porque está demasiado inclinada No sé Capaz que acá Sería un buen lugar No sé si va a querer Boomear Antes de poner el castillo También sería una opción Acá está Está poniendo el centro urbano Antes del castillo Así que Totalmente válida Decisión Y probablemente va a querer poner El otro centro urbano más Porque como no va a jugar agresivo No creo que quiera poner un castillo Y Este Sacar unidades Me parece medio al pedo Acá estaba poniendo el castillo Así que está bien Va a querer sacar un par de Longbowman Quizás Si no va a tener por lo menos El castillo defensivo Supi que está sacando Muchos arqueros No sé por qué Debo haberse dado cuenta Ya que está totalmente Stonewall Y no Y sigue sacando arqueros ¿No? Sin embargo Este Sabiendo Que tiene la La wall De piedra Abajo El francés Vamos a ver Le está preguntando Willio Signy Que quiere decir Vas a ponerme Un taller de maquinaria De asedio Lo que es Bueno Bastante obvio Si sacó tantos arqueros Era bastante obvio Que iba a poner un taller No lo estaba encontrando Pero acá está Y segurísimamente Va a querer pullar con acá O catapulta O ram Me parece que catapulta Porque obviamente una ram Contra una catapulta enemiga Moriría muy muy fácil No sacó el más dos Pero sacó el crossbow Este Lo que es La decisión correcta Acá primero Porque no tiene comida suficiente Y fue mejor Haber sacado Vamos a ver La primera mejora De la madera Porque obviamente No está siendo tan agresivo No precisa el dos de rango Por ahora Vio el castillo Así que no sé Por dónde va a querer Pullar ahora Ahora sí Este Va a tener un difícil game Supi Como tiene un castillo defensivo Acá Va a poder pullar Con una catapulta Sí Pero va a poder entrar Y probablemente Eddie se igualé Con piedra acá Así que no va a poder entrar Por ningún lugar Prácticamente Tiene un solo centro urbano Poniendo el segundo Así que buen boom Tiene tres centros urbanos Ya el jugador De Finlandia Y sacando la catapulta También Así que tuvo una buena Economía Quizás pasó un poco tarde El castillo Pero terminó sumando bien Recursos No sé por qué Está queriendo abrir por acá Porque cuando quiera entrar Con los arqueros Van a terminar En el camino del castillo Vamos a chequear Eddie qué está haciendo Está sacando Longbowman Arqueros de tiro largo Me parece que se llaman Encaste Ya no Acá poniendo un tercer centro urbano Así que tiene buen boom Tiene cuatro Cuatro aldeanos más Tiene seis aldeanos más Que el enemigo Y acá probablemente Va a poder llegar a matar A un aldeano Me parece que lo va a matar Nomás Tiene telar Pero igual cayó Ante los arqueros De Eddie Tienen ocho de rango Contra siete de rango De los crossbowmen Pero les hago esperar Que no tienen más uno todavía Así que No son tan tan poderosos Cuanto parecen Este Los arqueros de tiro largo De hecho Tienen exactamente La misma vida Y este Lo único que tienen Es uno más De ataque Sin embargo El castillo me pareció Muy interesante Muy bueno Acá la muralla de piedra Como había dicho Este Eddie Metiéndola Era bastante obvia Esta muralla de piedra Porque el único camino Que podrían hacer los crossbow Para salir Para entrar Perdón Sería por acá Porque por acá Está muy muy cerca De la madera Morirían todos No tengo duda Entonces esta muralla de piedra Es muy muy buena De parte de Eddie Y ahora Eddie En el color rojo Que está yendo con Seis arqueros de tiro largo Pero me parece que no va a poder Hacer mucho daño Porque Zuppie tiene Mucha mucha madera Atrás Quizás no mucha Mucha Pero si tiene un buen pack De madera acá Y otro pack De madera acá Así que no creo que tenga Demasiados problemas En este Relocar Sus aldeanos ¿No? Que es lo que va a tener que hacer Cuando Eddie ponga Los arqueros acá Quizás Eddie Llega a matar Uno o dos aldeanos Así que podría ser Muy muy bueno esto Tiene tres centros urbanos Así que el boom Es muy parecido Pero Zuppie rápidamente Notó a los arqueros Y saca a los aldeanos De cerca De donde puede Llegar a entrar Está cerrado con casa Por todos lados Así que tampoco va a poder Entrar Eddie Pero tiene que sacar Balística Si lo va a querer Perseguir ¿No? Se olvidó la casa Eddie Así que vemos que no es Solo un error de 1300 Como vimos en el game anterior Este Cualquier pajero De cualquier nivel Puede llegar a olvidarse Las casas Y como vimos Pasa hasta con los 2K ¿No? Como vemos 2040 Eddie ya llegó A 2300 2400 Si no me equivoco Eddie Cuando juega arena Juega muy muy bien Tiene muy muy buen nivel Y sabe muy bien lo que hace Tiene buena micro también Este Y últimamente Lo vimos boomear Bastante bien también Intenta microar 6 arqueros Contra toda esta cantidad enorme Este Vamos a ver si consigue Mató ya la misma cantidad Al menos uno más Me parece que mató Un arquero más De lo que De lo que se murió Esta micro fue muy muy buena Eh Consiguió matar Vamos a ver 1, 2, 3, 4 4 arqueros Perdió 4 también Así que bueno 4 contra 4 Teniendo un ejército más chico No fue mala micro Fue bastante positivo Para el jugador francés Que se subió a la colina E intentó micrar Las unidades Ahora si va a tener Un par de problemas ¿No? Con apenas 2 arqueros No va a poder No va a poder micrar Para poder tener una catapulta Bueno, muy bueno Supe muy muy rápido 3 militar Este Probablemente Así que si yo Así que si yo fuera Lo que haría Sería mantener un gran gran grupo De arqueros Por acá Alguna que otra catapulta Y alguna Claro Esto iba a decir Ram ¿No? Porque estoy teniendo en cuenta Que Eddie va a llegar a Imperial Este va a tener un gran número De arqueros Con más 3 Y con química Así que va a tener problemas En defender la colina Supi Estoy muy muy seguro Sin embargo El número de aldeanos Viene muy muy igual Y este En tiempos de Imperial Tampoco vienen demasiado diferentes Un minuto y medio No va a hacer Una diferencia tan enorme Sobre todo porque está gualeado Si no estuviera gualeado Bueno Podés decir Bueno Van a entrar los arqueros Con más 3 Más 4 Al medio de la economía Ahí si sería un problemón Pero como están los dos cerrados No hay ningún problema grave Así Muy buen shot de parte de Eddie Que consiguió matar dos crossbows Solo perdiendo un Longbowman Y este Bueno Me parece que ya tienen balista Que estoy muy muy seguro Así que la micro No forma tan importante parte Ya Este Obviamente tienen que patrullar ¿No? Pero más que eso Este No hay demasiado problema Muy mala micro Supi acá Que debería haber sacado los arqueros Terminó perdiendo un gran grupo de arqueros Acá sin matar nada Y ahora vamos a ver De parte de Eddie Que va a querer sacar el más 3 Probablemente va a querer sacar química Apenas de la economía Prefirió sacar Sacar carro de mano Antes de química Lo que indica que va a querer Preferir hacer un gran boom Antes de Este ser demasiado agresivo Lo que es totalmente entendible Este Probablemente va a querer sacar Arquero de tiro largo de elite Lo que va a ser muy muy importante también Esta colina Me parece tan tan importante Sobre todo porque tiene un castillo abajo De ella Eddie ¿No? Y eso es muy muy importante Porque cualquier lanzapiedra Desde acá arriba Termina tumbando el castillo Muy muy rápido Este Mucho mucho más rápido De lo que Sería así Este No estuviera arriba de la colina Y ahora Me parece que Suppi va a tener que retroceder No va a poder quedarse acá Por eso me parecía muy importante Sacar bastantes rams ¿No? Este Obviamente para que no Le pushen Este Con estos Con estas rams Y como vemos Pegan de arriba Los arietes de Suppi Así que por eso Obviamente Era muy muy importante Mantener la colina También Como vemos Acá están peleando Arietes contra arietes Los arqueros no hacen Prácticamente ningún daño A los arietes Así que bueno Peleando desde arriba Acá Tiene una gran Gran ventaja Suppi Como había notado antes Ya pasó imperial Así que está sacando el más 3 Está sacando el más 4 También tiene algunos skillmisher Que serían los Este Guerrilleros de elite Y Este Sigue con la colina Esto me parece muy muy importante De verdad Va a tener que poner el castillo Puso castillo defensivo Me parece bien Me parece bien La verdad Este Porque no sabe Él no sabe Si tiene mucho mucho ejército Eddie acá O como es que viene Así que es bueno Mantener el castillo Un poco más defensivo Para que no se lo maten Sobre todo Para que pueda sacar Este Las mejoras que Necesita el castillo Antes de que se lo maten Así que es muy bueno Mantener Esta colina Que tan tan importante es Tiene Buen número de arqueros Buen número de Guerrilleros de elite acá Y este Por el otro lado Raideando A las economías Tiene 10 alienos más Ya Así que viene un poquito arriba Y ahora mandó Los arietes Solos Esto no me parece bueno No por la Circunstancia actual Pero porque Si tuviera una o dos Catapultas Todas estos arietes Morirían al toque Tendría que haberlo Mandado con algún Grupo de arqueros O quizás Esperar a tener Algún ariete Algún ariete No perdón Algún lanzapiedra Así que prefiere esperar También Solo fue rapidito Para tomar el Este Siege workshop Que sería el Taller de imaginaria De asedio Sigue sacando Alienos de todos Los centros urbanos Así que va a querer Seguir el boom Probablemente está sacando Ahí está Y va a decir Este Garrillero de elite Full No siguió sacando Arqueros Porque no es necesario Tiene la colina Así que tiene Obviamente los lanzapiedras Que va a querer sacar Y si yo fuera él Sacaría alguna Claro Alguna catapulta Mejorada Que sería Un onagro Tener un onagro acá O dos en esta Colina Podría marcar Una gran gran diferencia Buenos arqueros acá Porque le impiden a Eddie De tomar esta madera También de Farmear por acá Y acá Sacando La catapulta Que todavía no La va a mejorar El onagro No sé si es porque No tiene los recursos O porque si no Planea hacer eso Eddie con una gran Gran cantidad de arqueros Veniendo por la derecha No sé si va a querer Raidar la economía acá Sería una buena buena opción Tiene que tener cuidado Porque viene un castillo De Zupi Por acá Me parece que ya lo vio Ya lo vio Así que tiene que tener Mucho mucho cuidado Eddie Y sobre todo Tiene que guarecer Los aldeanos Zupi Que viene con El gran número de arqueros Acá va a poder matar Un montón De arqueros Zupi sacando La tercera mejora De defensa De los caballos No había notado Que sacó las primeras dos Así que probablemente Va a querer sacar Scouts Que serían caballería ligera Ahora que está en imperial Todavía no tiene Arquero de largo tiro de elite Así que tiene que sacarlo Y Zupi sacando La mejora que permite A los arqueros De pie O sea cualquier guerrillero De elite Y cualquier arquero Común De sacar Le permite tener Le permite tener Uno más de rango Lo que es importantísimo Sobre todo En estos late games Pero viene Creciendo grandemente La diferencia Entre Zupi Y Eddie Por lo menos En score Y acá la colina Empieza a tomar La diferencia Gigantemente Algunos pocos tiros De arqueros A la catapulta Y la tumba Sin embargo Como dije Las catapultas Matan a los arietes De los ingleses Muy muy rápidamente Y por eso Tienen que tener Este bastante cuidado No puso ningún establo Todavía Eddie Ah si acá están Los establos Todavía no mostró Que tiene los establos Justamente para que sea Como una especie De ataque sorpresa Ya perdió La mayor parte De los arqueros Acá Eddie Sin embargo Mató bastantes bastantes Aldeanos No fue suficiente Para marcar una diferencia Porque Zupi Sigue sacando arqueros Aldeanos Perdón Y sigue teniendo Una diferencia Más o menos De 20 aldeanos Así que viene Muy muy arriba Y este Eddie Todo lo que ve Del mapa ahora Es el arrinconado En una esquina Y Zupi Con esta enorme colina Que la verdad Marca una diferencia Gigante Este Otra cosa que no me gustó Es que no sacó Arqueros de tiro largo De elite Si iba a sacar Arqueros de tiro largo Hubiera sido mejor Este Mantener La calidad Sacar arqueros de tiro largo De elite Acá tiene un montón De scouts Eddie Así que intenta matar Los dos lanzapiedras Pena que fue demasiado tarde Este Para poder Mantener el castillo De pie ¿No? Quizás a ver Ah Porque se quedó sin piedra Claro Este Quizás no había notado Que se estaba quedando sin piedra Ahora sí Matando una gran cantidad De guerrilleros de elite De elite Acá Este Eddie Con sus scouts Con más tres de defensa Y también El más uno de ataque Va a poder tomar esta colina De vuelta Pero me parece que No sé si notaron Zupi sacó Este Claro Esto iba a decir La mejora de caballero Y con esto va a poder Pujear esto Tranquilamente Sin ningún Ningún tipo de problema No tiene más la colina Pero Pero tienen los Los caballeros Que van a hacer Una diferencia gigante Este Al menos por ahora Donde tiene la economía Tan tan abierta Este Eddie Tan parada ¿No? También vemos que Tiene los aldeanos acá Lejos del campamento minero Y también muy muy parados Esto tiene que Este cambiar Y mira este aldeano Donde está agarrando la madera Recontra lejos De cualquier Este Maderero Ahora el conserción maderero Sin embargo Este del otro lado Sigue muy muy Diferente Muy lejos Acá Vemos que Intenta pujear Con un par de scouts De caballería ligera Zupi Sin embargo No tiene una cantidad suficiente Para marcar la diferencia Ahora llegando con los Arqueros de tiro largo Capaz que si Este pueda llegar a hacer Algún daño mayor Por la izquierda Necesita algo para pujear ¿No? Solo tiene algunas catapultas No tienen Rams ¿No? Que serían los arietes No tiene lanzapiedras Y precisa el castillo Para seguir sacando ejército Así que esto es un Punto negativo Muy muy grande Para el francés Que se acerca en el score Pero me parece que Esto es Algo ficticio ¿Si? No es No es tan chica La diferencia Ahora si Empieza a crecer Un poco más La diferencia Poniendo un castillo Estratégico Muy muy bueno Zupi Pero Eddie antecipó Esto Muy buena estrategia De parte de Eddie Acá Sabía que había Un oro Por este Por este lugar Y entonces Obviamente mandó Dos scouts A Este Bueno Que estén ahí De De defensa Del local ¿No? Obviamente Iba a poner un castillo Zupi No era obvio Pero tampoco era Muy muy difícil De Decidir Y ahora si Con los caballeros Como dije Una diferencia gigante Sin arquero De elite No va a poder hacer Ningún daño A estos caballeros Muy buena Encerrada De parte de Zupi Que patrulló Muy bien En contra de los arqueros Y el GG De parte de Eddie Porque perdió El ejército Y tenía mucho menos Y tenía mucho menos economía También Este Bueno Tuvo bueno el game La verdad Esta colina Muy muy importante Como vemos Estaba en vivo Por si no me creían Este Colina importantísima Este Se cerró bastante Eh Eddie Sin embargo No fue suficiente Para Este Salvarse De El push De Zupi Que terminó siendo más En imperial Que en castillos Bueno Gracias por haber mirado Un abrazo grande Y nos vemos La próxima Chau Chau